Lo que me parece que es importante remarcar respecto al tema de impuesto a las ganancias es que la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2013 dictó un instrumento jurídico, que es el Decreto 1.242 del año 2013. Ese decreto básicamente toma una ponderación desde enero al mes de agosto del año 2013. De manera que quienes tengan salarios o sueldos inferiores a 15.000 pesos no pagan ganancias. Si uno toma quienes pagan efectivamente el impuesto a las ganancias, son 1.039.874 personas. Esto equivale a decir el 10,4% del total de trabajadores y jubilados del sistema de un modo integral. Aquí efectivamente lo que es necesario remarcar es que la sumatoria total de percepción en materia de recaudación impositiva, esperada para el año 2014, equivale a 54.151 millones de pesos, entre personas físicas, que son los trabajadores que están adheridos al sistema, o sea personas físicas, que son los trabajadores y jubilados, que están adheridos al sistema. En este sentido lo que quiero transmitir es que cuando la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dicta el Decreto 1.242 del año 2013, lo que hace es beneficiar y excluir a 1.198.140 trabajadores y jubilados. Antes de la vigencia del Decreto 1.242 estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias 2.238.014 personas. A partir del decreto sólo pagan 1.039.874 personas, esto es 53.5 por ciento de los empleados alcanzados por el impuesto. Los reclamos pueden intensificarse o no por razones de carácter político, pero no por el número de cantidad de trabajadores y jubilados involucrados.